Con BANCEFI es un convenio donde el Estado se suma a una acción del gobierno federal del licenciado Enrique Peña Nieto para refinanciar créditos que los profesores han adquirido con instituciones cuyos intereses bancarios son altísimos o cuyos intereses son muchos y que como se descuentan de nómina, el profesor veía disminuido su salario Entonces mañana junto con BANCEFI vamos a apoyar esta política del presidente Peña